Y ahora, llegó el momento de conocer a los ganadores del tercer premio a la innovación en dispositivos médicos y sus proyectos. Nuestra innovación consiste en un kit de predicción de preeclampsia para mujeres gestantes que a través de una muestra de sangre desde la semana 8 de gestación puede indicarnos las mujeres con alto riesgo de desarrollar esta patología. Somos dos profesionales de la salud que han desarrollado investigaciones en patologías del embarazo. Tenemos una alta trayectoria en investigación y desarrollo de tecnologías en salud. La utilidad en el sistema de salud de la innovación es disminuir la mortalidad materna y neonatal, disminuir las complicaciones petales y maternas a corto, mediano y largo plazo y aumento en la calidad de vida. Con nuestra tecnología queremos salvar vidas. Muchas gracias. Los accidentes de alto impacto están generando fracturas más complejas que no pueden ser tratadas usando las placas convencionales. Desde Industrias Médicas San Pedro, queremos apoyar la atención de fracturas con compromiso articular del radio distal al presentar la única placa yustarticular diseñada a partir de la anatomía colombiana y fabricada bajo estándares de calidad internacional. Muy pronto, las nuevas placas yustarticulares saldrán de nuestra planta de producción para ayudar a todos los colombianos. En San Pedro, apoyamos nuestro sistema de salud nacional, ofreciendo productos de alta tecnología a un precio mucho menor a los dispositivos importados. Les presento la válvula de OICU desarrollada en la Fundación Vallele. Este dispositivo de manera innovadora permite que el paciente con tracostomía realice la inspiración por vía aérea superior, lo que permite filtrar, humidificar y calentar el aire de manera fisiológica con los beneficios que esto representa. Además, mediante un giro de 180 grados de la membrana unidireccional, cumple con las mismas funciones de las válvulas fundatorias convencionales para el paciente con respiración espontánea, así como para los pacientes con dependencia de los ventiladores mecánicos. Su uso podría representar un impacto positivo en la reducción de las complicaciones pulmonares, convirtiéndose en una nueva herramienta de rehabilitación para estos pacientes con el potencial de escalabilidad a nivel global. Tercer Premio Nacional de Innovación en Dispositivos Médicos Trabajo en Dispositivos Médicos Trabajo en Divan Поном